¡Muy bienvenidos chavales, soy Cremelo y estamos en Remsich! Amigos, vamos a hablar de la membresía, o mejor dicho, esta nueva forma de pago que tiene Remsich para que la gente se suscriba mensualmente, ponga dinero ahí mensualmente al jueguito y, bueno, por parte de ellos nos den recompensas exclusivas, ¿vale? Esta es la imagen oficial, tengo que decir que de momento no se sabe el precio oficial como tal, ¿vale? Hay una filtración de hace mucho tiempo que dice que la membresía iba a costar unos 10 dólares mensuales pero no lo han dicho, ¿por qué no lo han dicho? No lo sé, como sea más de 10 dólares mensuales me parecerá caro igualmente, vamos a ver primero todo lo que contiene esta membresía y luego opinamos, ¿vale? Sobre todo esto Vale, la membresía, cada mes los miembros tienen acceso al Battle Pass Premium y todos sus privilegios es decir que con estos 10 dólares mensuales como tal ya tendrás acceso al Battle Pass y todas sus recompensas, ¿vale? Perfecto Aquí como veis, over 4.500 credits y no sé qué, es decir, que cada mes te darán bueno, te darán recompensas valoradas en 4.500 créditos no significa que te van a dar todos los meses 4.500 créditos, ¿vale? sino que las recompensas que tienes mensualmente valen 4.500 créditos, ¿vale? Bueno, también te digo que el Battle Pass ya de por sí, las recompensas que tienen creo que estaban valoradas en 3.000 y 3.000 y picos solo diría eso, creo que eran 3.000 y 3.500, si no recuerdo más, pero bueno te dará también un 10% en la tienda de descuento, ¿vale? también te dará un extra de 30 puntos, de... 30 puntos... perdón, 30 puntos, no, 30% de puntos extras no sé si se refiere a puntos de fama, puntos de Battle Pass no especifica a nadie bien, la verdad, o no lo he visto yo demasiado bien también te dará un bundle épico de Ash esto lo pone entre comillas porque dice esto se entregará los días 28 de cada mes ahora explicaré esto, ¿vale? te darán un objeto legendario en este caso es parte de un bundle legendario ya que no van a dar bundle legendario todos los meses sino que van a ir dando partes del objeto legendario ahora explicaré esto, ¿vale? bueno, de hecho lo explicaré justamente ahora vale, los días 28 de cada mes, ¿vale? para que vosotros lo sepáis o sea, tú ahora mismo, vamos a poner un ejemplo estamos a día 27, ¿vale? los días 27 de cada mes te van a dar 10 niveles del pase que esa es una... eso es algo de la membresía como tal y un Bravo Pack, ¿vale? esto, ahora mismo, hoy mismo te lo compras, ¿vale? pagas la membresía y te van a dar directamente acceso al Battle Pass 10 niveles del pase un Bravo Pack 10% de la tienda de descuento 30% de puntos extras y ya, ¿vale? ahora bien el día 28, es decir, mañana que justamente por eso el día 28 te darán un objeto legendario mejor dicho una parte del objeto legendario ya que te van a dar 3 en cada temporada, ¿vale? van a tener accesorio de cabeza vamos a tener uniforme vamos a tener skin de arma ¿vale? vamos a tener uno de estas 3 piezas como que voy a decir de manera mensual esto vendrá en los días 28 ¿vale? dice para aquí los jugadores que sean miembros durante toda la temporada y tengan los 3 objetos legendarios recibirán una tarjeta de agente adicional es decir, que si yo ahora mismo me suscribo todos los meses todos los días 27 ¿vale? como es un día antes en este caso del día 28 vamos a tener estas 3 recompensas ¿vale? estos 3 objetos legendarios ahora bien yo me suscribo en los días 29 por ejemplo ¿vale? pues literalmente me pierdo la recompensa porque tiene que ser antes del 28 sí o sí ¿vale? como tenga recompensa justo después nada, ¿vale? al menos yo hice por aquí dice los días 28 de cada mes me imagino que si es a partir del 29 ya no contaría así que tiene que ser antes los jugadores que se unan a la primera semana de la temporada 2 conseguirán un bundle épico exclusivo que solo se ofrece durante ese tiempo además de 600 créditos es decir veis aquí el bundle exclusivo el bundle este épico de Ash este se supone que va a ser el bundle que van a dar será desde justamente como ves por aquí desde el día 27 de junio o sea es decir suscríbete en el 27 de junio para tener la primera el primer drop van a tardar un mes en sacar la temporada hostia pues esa vez no me he caído yo la verdad pero bueno en fin lo dicho dice los jugadores que sea una primera semana temporada 2 que será un bundle épico de Ash bla 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 a ver tenéis en cuenta que al final sobre esto y obviamente en el battle pass pues si te darán eso ¿vale? que si el operador voucher que es el bono de operador ¿vale? que en este caso pues si viene un operador nuevo con el battle pass te lo da gratis como tal gratis te dan skins exclusivas en el battle pass te darán 18 paquetes en bravo como tal también te darán un bravo ticket para que desbloquees lo que tú quieras y 600 créditos es decir que como dijeron en su momento si nos compramos la membresía o si tenemos la membresía nos darán 600 créditos con el pase y otros 600 créditos en esa primera semana como ya hemos dicho ¿vale? efectivamente es decir por lo dicho nos saldrá gratis este battle pass nos han dicho menos que nos saldrá gratis esta membresía ¿vale? porque de 10 euros que pagaremos que serán 1200 créditos nos devuelven 1200 como tal ahora bien yo en su momento cuando lo vi y tal dije vale bueno no me parece mal la verdad porque al final si que es cierto que si quieres conseguir cosas exclusivas pues oye te coges la membresía y te van a ir dando cosas ¿vale? además de que tiene niveles extras no sé qué te va a dar que solamente te den un bravo pack extra por la membresía un poco extraño la verdad al final estás pagando para que tú lo sepas ¿vale? estás pagando esos 10 dólares que lo he dicho este precio no está todavía confirmado estás pagando unos 10 dólares porque te den estos élites legendarios vamos a decir élites legendarios ¿vale? skins legendarias ¿vale? iba a decir élite pero no para mí una élite es cuando tiene animación final y esto parece ser que no la tienen personalmente si estas membresías tuvieran élites todos los meses o partes de élites todos los meses creo que llamaría mucho más la atención la verdad porque al final si está es que está bastante guapa para guardar está chula la verdad no está mal del todo pero creo que se limitan un poquito la verdad porque al final pagar 30 dólares para que te den este bundle al completo me explico igual me parece bastante caro la verdad personalmente ¿vale? es decir 30 dólares para un bundle que es el doble de un élite ¿no? o sea y encima lo que te van a dar al final literalmente es una carta de operador o sea la carta de este operador a ver yo posiblemente yo lo digo yo por el tema contenido tal lo haré para ver que tal pero creo que podría haberlo hecho mucho mejor la verdad porque al final si quieres tener un operador nuevo si quieres tener skin exclusiva si quieres tener bravo packs y tal también te pagas 10 dólares en la temporada que es lo que te vale el pase y ya está ¿sabes? pero no sé no sé ¿qué opinas al respecto de todo esto gente? el tema de la membresía de cómo funciona de cómo lo han hecho y de todas estas cositas no sé la verdad es que perdón que me he quedado flipado con el tema de la fecha tú un mes para la temporada una locura un mes para la temporada todavía la verdad pero bueno no sé la vida es dura mi gente sin más ¿vale? lo he dicho personalmente pensaba que iba a ser algo más esta membresía igualmente no lo veo tan mal yo sí que la pagaré la verdad pero creo que podría haber metido algo más la verdad y sí si la comparamos por ejemplo con con el gear pass que te costaba 30 dólares y te gastaba 30 dólares en todo el año ¿vale? te metía todos los battle pass te metía todo todos los nuevos personajes y tal pero bueno estaba mejor pero aquí se supone que te van a dar skin exclusivas te van a dar skin legendaria vamos a tener nuevas skins legendarias solamente de aquí se supone pero bueno no sé igual algo carete la verdad pagar esos 10 dólares no lo sé de momento no tengo me gustaría saber realmente me gustaría mejor dicho esperar una temporada entera ¿vale? viendo todo esto lo voy a decir vale pues sí que te renta o no te renta ¿sabes? pero bueno lo mento decir eso mi gente ¿qué opináis? sin más un placer en el siguiente video con más y mejor y por cierto lo he dicho que he visto por ahí comentarios de porque me estaba quejando de que los videos han tenido cero apoyo me dice un chaval punta las pilas digo amigo si no me pongo las pilas literalmente te vas a enterar de todo esto en ningún sitio ¿vale? porque soy el único canal hispanohablante de Remusisit que lleva haciendo contenido durante 9 años seguidos y literalmente es el único que sigue así que amigo créeme que si no tengo las pilas puestas desde hace 9 años siendo el top 1 del mundo a nivel hispanohablante el top 5, 6 mundial de todos los idiomas créeme que si no tuviera las pilas puestas no habría conseguido eso que tengo ¿vale? amigo no me cuidas y lo he dicho el día que me quite las pilas entonces no sabréis absolutamente nada de Remusisit porque literalmente nadie hace contenido de Remusisit en español lo he dicho adiós ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo